Miembros del Cuerpo Diplomático de Cuba en República Dominicana encabezada por su embajador Ángel Arzuaga entregaron un reconocimiento al intelectual dominicano Ramón Antonio Veras en nombre del Consejo de Estado y de Ministros y Presidente de Cuba, Miguel Díaz Caner Bermúdez por sus valiosos aportes de manera incondicional a la Revolución Cubana y como integrante de la Presidencia del Consejo Mundial de la Paz y del Tribunal Antiimperialista en América Latina. En medio del intercambio se resaltó la valiosa contribución de la mayor de las Antillas hacia sectores como la salud, la cultura, el deporte, entre otras esferas de la sociedad lo que se evidencia el respeto que hoy se le muestra a Cuba en todo el mundo. Natural de Santiago de los Caballeros, Ramón Antonio Vera exhibe en su historia revolucionaria su participación con diversas conferencias y ponencias en más de 10 países, entre ellos Cuba con temas referentes a los derechos humanos y las libertades públicas, el fenómeno migratorio en América Latina y el Caribe así como el primero de mayo y su contenido histórico. Su amor por Cuba y su pueblo se refleja en su hogar en la ciudad corazón de República Dominicana reflejadas en fotos con el líder histórico Fidel Castro, imágenes del encuentro durante varias visitas a la mayor de las Antillas y unos 50 reconocimientos por parte de instituciones del Estado de su país y fuera de fronteras. Envía presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, reconocimiento a Ramón Vera, un dominicano, defensor del pueblo cubano. Enrique Portuondo, Canal Cubano de Noticias.